Tengo un zapato y dentro cuatro gatos Tengo dos perros y un ratón Tengo tres conejos mirándose al espejo Tengo cuatro pájaros y un ratón Tengo cinco serpientes que no se lavan los dientes Tengo seis tortugas y un ratón Tengo siete peces que huelen para petos Tengo ocho caballos y un halcón ¡Para, para, para! ¿Pero dónde está mi ratón? Tenía cuarenta mascotas y ahora tengo treinta y nueve y un halcón Tenía cuarenta mascotas y ahora tengo treinta y nueve y un halcón ¡Wiii! 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 ¡Wiii!